Y ahora, seguimos con la luna del sabor El sabor, el sabor El sabor, el sabor El sabor, el sabor ¡Pásalo! Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No he podido encontrarte hoy Mala mujer Ahora que da cicatrices Ya no quiero tu amor Ha cerrado la herida que Dejaste tú ¡Pásalo! 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 Te te pide, te te pide No quiero más tu amor Vete ya, por favor Me dejaste en mí Cicatrices ¡Pásalo! 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 Desde que tú me dejaste No he podido encontrarte hoy A la mujer Ahora que está cicatriz Ya no quiero tu amor Hacer la boterita que Dejaste tú El próximo hoy voy a llave de Callefina Producciones Claro, claro, claro Yo voy a Callefina Si te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vente ya, por favor Y dejaste en mí Cicatrices Ahí está Ahí está Acá Mejorito, ¿verdad? Vente del sur, tío Es una provincia de 2022 Prueba de la cumbia Callefina Producciones Lo mejor del color sur Sería Rebebió Angelio de Encar Felicidad Felicidad Dijiste que me enamoré Con tus ríos y colores Gloraste que por ti llore Al dejar mi amor así Mariposa, mujer infiel Reveniste amor aquel Mariposa, mujer infiel Nunca, nunca serás feliz Dijiste que me enamoré Con tus ríos y colores Gloraste que por ti llore Al dejar mi amor así Dijiste que me enamoré Con tus ríos y colores Gloraste que por ti llore Al dejar mi amor así ¡Eso! Suavecito ¡Ay! Los bravos de la cumbia ¡Se lucha, se lucha! ¡Talón, talón! ¡Ay! Mi casa rico Mariposa que vas volando De brazo en brazo y sin pensar Y cada día veo una flor Y volando es un nuevo amor Dijiste que me enamoré Con tus ríos y colores Gloraste que por ti llore Al dejar mi amor así Dijiste que me enamoré Dijiste que me enamoré Con tus ríos y colores Gloraste que por ti llore Al dejar mi amor así Gloraste que me enamoré Gloraste que por ti llore Al dejar mi amor así ¡Eso! ¡Eso! ¡Estoy a la gente que se rep lista! ¡Hasta ni el día dos chicos! Agando de antes Salud mi amor, salud 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 Maurer, salud Salud Maurer Salud Maurer, salud Salud Axel, Arriel Y me voy mi shower Orenka Yangel Uy, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Callejina Boxiones Oye, es el día de tu cumpleaños Y no puedes ser a tu lado, bailarás el aniversario, perdónate todo junto a ti. Salud, salud, salud por ti, salud, salud, deseas feliz. Salud, salud, salud por ti, salud mi amor, deseas feliz. Salud, salud mi amor, salud por ti, salud por ti, salud por ti. La calidad musical de la Brava de la Jumbia, en este estado bonito, en este estado de ver y llama a la gente que viene de todo. Bienvenidos muchachos, bienvenidos, bienvenidos. Y ahora, hoy es el día de tu cumpleaños. Y no puedes ser a tu lado, bailarás el aniversario, perdónate todo junto a ti. Salud, salud, salud por ti, salud, salud, deseas feliz. Salud, 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 salud por ti, salud mi amor, deseas feliz. Salud, 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 salud por ti, salud, 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 deseas feliz. Salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz. Eso. Ay, amigo. Salud a todos. Salud mi amor, que seas feliz. Salud, salud, que seas feliz. Salud por ti, salud, salud, que seas feliz. Salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz. Salud. Báillalo. El bravo de las cumpillas. Salud. Empieza a mi domingo, el polo azul. Que bonito. Salud mi amor. Más de. Alguien. Que quede la mesa. Salud. 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 Salud.